¿Qué tal, Nacho Rey? Hola, por Renzo, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien, pues, muy bien acá, en cuarentenado. ¿Hace cuánto tiempo? Lo he recomendado, más de tres semanas, ¿no? ¿Un mes y ya estamos? ¿Al mes? Estamos grabando por si acaso, ¿ah? Así que... Así se ha encantado de estar acá y conversar contigo. Muchas gracias a ti por estar acá. Hay algunas cosas que todavía no domino de esta cuestión de hangouts, por si acaso. Pero vamos a hacer lo que más se pueda. Bueno... Vamos a experimentar. ¿Ah? Vamos a experimentar. Vamos a experimentar, correcto. Oye, Nacho, bueno, muchas gracias por estar acá. Para el público que nos ve. Muchas gracias a todos por su interés en ver los videos de Tu Music Life. Vamos como avión. Tenemos dos videos, tres videos publicados y ya van como 200 vistas. Muy bien. Y eso es súper bueno. Yo pensé... Es harto más de lo que yo pensaba para empezar. Así que creo que vamos por la dirección correcta. Y a ti me interesaba mucho conversar contigo, Nacho, porque... Bueno, aclaración para los que no nos ven yo. Con Nacho nos conocemos ya como 20 años. Sí. Más o menos. Desde la época de Doctor Sodoma. Aquel banda, aquel banda. Aquella banda, insignia del rock chileno. Y nada, quería conversar contigo porque hay varias cosas que quiero tocar. Tú estás con... Digamos, estás involucrado en el tema de hacer videos para bandas, ¿cachai? También estás con tu propio podcast que se llama Mundo Bizarro, que también quiero hablar de eso, pero más adelante. El tema de los videos me interesa harto conversarlo porque es un poco obvio que es una... No un poco, no un poco, bastante obvio que es una herramienta de promoción fundamental. Pero que tú que tienes experiencia trabajando en esto con bandas, te quería preguntar cómo ha sido el camino para ti, cómo es el camino para las bandas, cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta, cuáles son las cosas que no deben hacer, cuánto cuesta hacer un video más o menos, qué es lo que hay que tener para hacer un video. Todas esas cosas porque la idea es como, bueno, te conté la idea de Tu Music Life es ayudar a los músicos, solistas, bandas, etcétera, semiprofesionales o independientes a ser más eficiente la autogestión, crear un proyecto sostenible, acortar la curva de, digamos, de esfuerzo, por así decirlo. Y obviamente los videos son una parte importante de eso. Yo algo tengo experiencia, digamos, yo como con mi banda grabando videos, ¿cachai? Pero quería hablar con un verdadero profesional. Así que, ¿qué te parece si partimos un poco por cómo ves tú el tema de los videos para los músicos independientes, semiprofesionales? Mira, hay que hacer una, hay que hacer una retrospectiva, como vale un poco el texto, en el sentido que, bueno, claro, yo soy periodista, colega tuyo, trabajo en varios lados y todo, pero claro, me interesaba más por la parte audiovisual estos últimos años. Respecto a lo que me preguntas para empezar esta conversación en Tu Music Life, creo que hay algo muy bonito respecto a los videoclips. Nosotros que vivimos a Concho ya como niño, adolescente de la década de los 80, si te recuerdas, ahí en la época donde apareció MTV, en la época en que MTV se dedicaba a hacer, a pasar videoclips, una época muy rara, si lo vemos con lo que está haciendo ahora. Acuérdate que ahí apareció una canción que se llamaba Video Kill de Radio Star. Sí. Podríamos decir que un tiempo temimos que Internet Kill de Video Star. Sí, todo bien. ¿Cachai? Porque nosotros después esto fue una curva y veíamos, ya pasábamos a los 90 y veíamos como, no sé, Guns N' Roses, se gastaba millones de dólares y veíamos como Aerosmith reinventaba su carrera con el Get A Grippy, con los videoclips ahí, con Alicia Silverstone, Dick Tyler, adolescente, haciendo pequeñas películas. Entonces nosotros llegamos al 2000, que ya es como una época más cercana a lo que estamos viviendo, el videoclip dejó de ser prioridad porque dejaron de haber lugares donde pasaban esos videoclips en televisión. Sin embargo, tanto los que son los amigos que son profesionales del sonido, del audiovisual, las brechas respecto a poder lograr un buen trabajo audiovisual se acortaron mucho. Entonces hoy, como ya el tema no es sacar discos sino que es sacar singles, una gran carta de presentación en el videoclip y yo creo que, Renzo, la clave está en que lo recomendable es para tu artista empezar a elaborar, a concatenar su propio equipo de trabajo. En el fondo, Renzo, tú, no sé, como te gusta este sonido de guitarra, te gustan estos amplificadores, te gusta tocar así, es tan relevante como el sonidista que trabaja con la banda en vivo, con quienes graban en estudio, quienes mezclan estudio, porque hoy día te puedes grabar en la casa, como el que hace el mastering. Y es tan importante el audiovisual que tienes involucrado. Y más que nada, Renzo, yo creo que la diferencia está en que, ¿por qué digo generar un equipo con audiovisual? Porque la diferencia, hoy en día, ya que la tecnología está en el acceso de todo, están las ideas. Las ideas priman mucho. Y tú generando, en el fondo, un pack que tu banda comunique lo que tú, o tu proyecto, o tu proyecto como artista pueda comunicar lo correcto, den el clavo, lo que tú dices, que este blog también tiene que ver con eficiencia, porque sabemos que los recursos son limitados y ser un artista independiente es algo bien difícil. Si tú logras tener un partner, tal como tú, no sé, tienes a tu amigo con que eres partner de guitarra y tocas en la banda y cantas, tienes que tener un partner que sea quien lleve la bandera audiovisual, que sea la postal, la carta de presentación eficiente de tu banda y de los singles. Yo creo que no existen, bueno o malo, existen ideas mal plasmadas. Cuando tú hablabas de equipo, te referías al audiovisual. ¿Qué es lo que hace el audiovisual para una banda? Porque hay varias cosas que puede hacer, no solamente con videos, ¿cachai? También puede, digamos, aportar en términos de presentaciones en vivo, etcétera, etcétera. ¿Podrías explicar un poco más el rol del audiovisual en el aporte para una banda? El audiovisual también genera como el eslabón respecto a llegar un registro de lo que tú vas haciendo en un año o respecto a la promoción de un disco. Incluso, Renzo, como ese equipo audiovisual que puede ser algo súper limitado, puede ser un amigo que siempre vaya a hacer cámara, más hoy en día con toda la capacidad que hay tan distintos tipos de cámaras, hacer un registro medio estático. Es como quien plasma, también, por ejemplo, el tipo que te va a saber decir, Renzo, ¿sabes qué? No, en esta presentación quieres hacer un bootleg, quieres hacer unas tres canciones en vivo para dejarlas de registro, pongamos las cámaras así, trabajemos en sepia, porque ustedes son más grancheros, entonces que sea más sepia, la ecualización de colores tiene que ser la adecuada respecto al proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto pop, va a tender a ser menos oscura, como el máster de color. Ahora, yo creo que hoy en día, si nos regiéramos, por ejemplo, tú estás haciendo este vlog, pero este es un vlog que igual es audiovisual, inclusive estando en cuarentena. Ya es poco, por ejemplo, solamente quedarte con el audio. En el fondo yo que le recomiendo a todos los artistas es, en esto, todos los caminos llevan a Roma, y hay que, lo que uno pueda ganar en visibilidad, hay que hacerlo. Por ejemplo, ese audiovisual, incluso puede ser alguno de los integrantes de la banda del proyecto que se haga cargo, eso pasa mucho. Incluso hay personas que tienen habilidad, un ojo innato, que también uno se puede armar, puede empezar a generar esto. Yo también les recomiendo a los chicos, cómprense una cámara y empiezan a explorar, porque de repente tienes una beta que no te has dado cuenta. Simplemente, Renzo, es importante plasmar propuestas, que sepas qué quieres. Muchas veces también llega el músico y quieren que le hagan un video, pero no sabe qué quiere. Es súper importante que tú sepas qué quieras. Eso va a ser más eficiente tu trabajo. Decir, oye, mira, quiero una propuesta, que pesquemos imágenes en vivo, pero que tenga tales tintes. Ya, ¿qué videos te gustan? Tienes que saber lo que te gusta, Renzo, para poder lograr algo eficiente. Oye, ¿cuáles son las...? Hay dos cosas que te quiero preguntar respecto a lo que acabas de decir. Uno, ¿cuáles dirías tú que son las principales características de un buen audiovisual? Y hablaste de cámaras también. No sé si podrías recomendar alguna cámara BBB, buena, bonita, barata, que, digamos, cualquier, o casi cualquier banda pueda comprar como para empezar a generar estos registros. O sea, mira, como que buena, 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 nunca, nunca vaya a lograr que sea tan belarga de barata. Pero hoy en día, contáis con una cantidad de tecnologías. Por ejemplo, todas estas series de las Canon, que también graban videos, todas estas, las series Reven, las TC, todas estas, de verdad, son una maravilla, Renzo. Hoy en día puedes encontrar una usada por, no sé, 200 lucas, y te va a servir porque tiene muy buen lente, y están hechas para la publicidad. Ah, entonces, esas cámaras, las Reven, las Canon, cualquiera, consigue una usada que te presta una mía, en verdad, Renzo. No necesitas ni siquiera comprértela hoy en día. O lo otro, entre una, explorar con las Reven, las T, no, son las T7, las T6, mientras más atras son más baratas, son las más viejas. Igual que las GoPro, tú inclusive teniendo un set, consiguiendo, explorando con una Red, unas T7, las más antiguas, todas las T, más las GoPro, puedes empezarte a hacerte una idea de, por lo menos, qué es lo que quieres. Incluso si tú quieres, yo te recomiendo, si tú quieres trabajar bien con un audiovisual, anda y haz una visita de la ocasión, mira a qué hora del día, si vas a ir al aire libre, la luminosidad te gusta más. Mira qué referentes de planos te gustan. Por ejemplo, tú, tú involúcrate, tú, si eres el guitarrista, eres el cantante, involúcrate y arma un storyboard. Arma una planta de, una planta de cámara con, con el audiovisual. Y más que nada, prueba, somos muy, pasa mucho que llegamos a, recurrimos, le pedimos ayuda a un profesional para que haga el video de mi banda, pero yo no he hecho el estudio, yo no, le llevo avanzado el trabajo a él. Yo creo que cuando tú llegas a donde un profesional, pero le llevas una idea más o menos clara, vas a empezar a trabajar de inmediato mejor, de inmediato. Entonces, consígete una cámara, ahora no solamente hay Canon, hay un montón de marcas más. Canon fue como el que se pegó el salto respecto a cámaras de fotos muy buenas que puedes grabar video, porque generalmente estaban pensadas para publicidad. Ahora también, si tienes un poco más de presupuesto, te puedes pasar a las Blackmagic, que las Blackmagic ya es mucha más inversión, pero son una maravilla. Con eso ya puedes lograr un resultado atómico. Y sobre las cualidades de un buen audiovisual. ¿Ya? ¿En qué me tengo que fijar como músico? Para decir, oye, este gallo o esta mujer se ve que es un buen profesional porque cumple A, B y C. Ya, yo te diría que existen como dos caminos. Existen, por ejemplo, profesionales, yo creo que esto pasa en toda la vida. Por ejemplo, vas a llegar donde ese audiovisual, que es muy bueno, pero ves que todo su... Míralo el portafolio. A ti una persona, para que sepas lo que en verdad sabes hacer, es que te diga qué trabajo has hecho. Incluso, si quieres hacer un videoclip o una entrevista o lo que sea con un audiovisual, que te muestre variedad de cosas que hayas hecho. Y fíjate en el resultado final, si en el fondo es lo que les digo. El resultado final bueno tiene que ver con estar unido con una buena idea, con una idea y llevar cabalmente el resultado de esa idea. Entonces, yo le pediría el portafolio y me fijaría en dos cosas. Si es que todos sus trabajos pueden ser un poco parecidos por lograr un gran resultado y eso calza con tus expectativas, ok. Y por otro lado, si es que quieres buscar algo más creativo, si el tipo tiene la capacidad de tener muy buen ojo y hacer mucha variedad de cosas distintas, es mucho mejor. Pero quizás ese tipo es mucho más caro. Portafolio yo creo que aquí es como ver para creer el demás. Oye, y bueno, tú eres un buen audiovisual, por eso quise conversar contigo, pero bueno, una de las cosas que yo quiero ayudar con este canal de YouTube es que todo este tipo de recursos, como por ejemplo puede ser un audiovisual, hay que preguntar mucho y buscar mucho. Y en esa búsqueda se pierde tiempo y después cuando tú encuentras algún, es como, no sé, como un embudo, ya tenés, para quedarte con uno tenés que conocer a 10. Y en esos 10 te demoráis en encontrarlo y el 9,5 puede ser una pérdida de tiempo. ¿Tenían algún, algún así como dato de dónde se pueden ubicar, grupos de Facebook, páginas web? Y obviamente aquí también, ustedes también promocionan, según mi amigo. Bueno, no sé, es que nosotros, mira, más que nada hacemos cursos audiovisuales para nosotros, pero en el fondo, en torno al mundo bizarro, yo soy periodista, pero trabajamos con un montón de audiovisuales. ¿Sabes qué, yo, Renzo? Tienes razón en eso, de que uno busca 10 y te quedas con uno. Pero ¿sabes qué? Yo lo que les recomiendo a los amigos, si encuentras un buen audiovisual, un tipo, más encima es importante llevarse bien, tener buen trato, comunicarse bien, quédate con él y trabaja, haz una carrera con él. Yo diría eso. Pero ¿sabes qué? Más que nada, Renzo, ponte a buscar videos. Por ejemplo, si quieres trabajar en una banda chilena, ponte a revisar en YouTube cuáles son los videoclips chilenos que te gustan. Y mira, pregunta, investiga quiénes los dirigieron y conversa con esas personas. Por ejemplo, mira, yo creo que tú te acuerdas un poco de esta época. Yo tengo una banda que se llamaban Pérez, que tuvimos un partido de clip en televisión, en esa época, el 2005, por ahí, y el primer videoclip lo hicieron unos chicos que justamente hicimos así. Me gustaba mucho su trabajo. Eran quienes hacían los videoclips de estas bandas indie de Algo Records. Yo estaba hablando de Gizzo, Perroski, Los Ramírez, Tsunamis, en esa época. Me gustaba tanto el trabajo de ellos, eran los TV piratas, que me conseguí el dato, conversé con ellos, lo conversamos muchas veces, quisieron que trabajáramos en conjunto un videoclip y lo hicimos. Yo creo que esa técnica es infalible, Renzo. En el fondo, si estás interesado en verdad, pregunta, pregunta. Pregunta a quién lo hizo, conócelo. En verdad, puede que él no quiera trabajar contigo, pero no pierdes nada. En el fondo, en esto no podemos tener miedo a la frustración, porque la clave para ser artista de un encuentro es tener tolerancia a la frustración y ser súper perseverante. ¿Esa información está disponible, por ejemplo, en... Puede sonar un poco ignorante la pregunta. Cuando tú, como banda, tú subes un video a YouTube, ¿tienes que poner el nombre por ahí del director, de la persona que lo hizo? Estoy preguntando como si yo quisiera encontrar a una persona que me gustó el video que hizo y quiero encontrar al audiovisual o al director. O contactar a la banda directamente. Es que en eso te doy razón. Uno debería ponerlo. Uno debería poner... Por ejemplo, nosotros en los videos de Mundo Bizarro colocamos quién dirigió, quién montajó, quién es el editor, quién es todo. Pero, generalmente, los clientes no lo hacen. Pero, ¿sabes qué? En Chile, donde nos movemos principalmente, es tan chico que no cuesta nada preguntar. Eh, amigo, qué bueno el video. ¿Quién lo dirigió? Y después pide el dato. Es decir, me gustó mucho, si en el fondo... A ver, ¿qué pecado hay en eso? A lo más vamos a perder con cada vez 10 segundos. ¿Cachai? Y en esto, Renzo, yo creo que, ya que los dos somos periodistas, hay que ser obsesivos. O sea, hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar. O sea, hay que saber, hay que estar dispuesto que hay que perder esas horas para encontrar, armar un buen equipo. Porque, aparte, es como armar una banda también. Tienes un tipo también que esté en el mismo momento ideal para poder trabajar juntos. Oye, Nacho, y respecto de las cosas más técnicas de hacer un video. ¿Cuánto cuesta más o menos hacer un video? Sé que es súper relativo, pero quizás haya como un mínimo viable. ¿Y cuáles son las etapas? Tú comentaste que ya el storyboard podría ser una primera etapa o ver la paleta de color. ¿Podrías hablar un poco de eso, por favor? Mira, yo más que nada recomendaría, es que ¿sabes lo que haces? Sí, el presupuesto es súper relativo. Pero, por ejemplo, si tú me dices, si tú te consigues, tienes la capacidad de conseguirte todos los equipos que necesitas. Por ejemplo, si decides hacerlo al aire libre y tienes una súper buena locación que te conseguiste, ya el presupuesto del videoclip se hizo mucho más liviano. Después, si te consigues todos los equipos, te ahorraste mucha más plata. En el fondo, yo que le digo, si ustedes quieren en verdad ahorrarse plata, siempre dénse el tiempo de lo que tienen que invertir en el buen montajista, que es el que arma el cirujano ahí, que arma ya el video, y un buen director, que ojalá pueda ser cámara. Yo le digo, si tú puedes salvar, trata de invertir la plata en eso y el resto, hagamos un esfuerzo como banda y movámonos y gestionamos, ¿cachai? Ahí, mira, en verdad puedes lograr, te lo puedo poner al revés, un videoclip que podría costar un millón de pesos, puede hacer que por unas lucas lo podáis hacer. Podéis, no sé, gastarte en vez de un millón, gastarte 300 lucas y tener un lujazo de videoclip o 200 lucas, ¿cachai? Pero estoy hablando porque pagaste solamente un honorario simbólico, a eso me refiero. Oye, ya, varias cosas. ¿Cuál es el equipo que tengo que tener? Así, las mínimas cosas que, o si las tiene el equipo, las tengo que conseguir con la banda. ¿Cuáles son esas mínimas cosas, aparte de la cámara, claro? Siempre, siempre vamos a hablar de que la cámara, claro, es como que ya con la cámara estoy, oye, me conseguí esta cámara, increíble, la Black Magic de la última, estoy. Mira, más importante incluso que las cámaras, o sea, igual de importante son las luces. Aunque tú salgas a grabar en exteriores, lo que la mayor parte de las veces marca la diferencia en un resultado final son las luces. Porque en el fondo, si está súper oscuro o no es la iluminación que yo necesito, el trabajo de postproducción después va a ser magnánimo. Entonces, nos vamos a ahorrar mucho tiempo, hay que tener las luces, hay que tener las luces. Y las luces, Renzo, es muy caro. O sea, un arriendo de luces profesionales es carísimo. Por eso te decía, incluso si nos vamos a exteriores, estoy grabando bioclip también, hay que tener un trabajo de luces, de reflectores, para poder eliminar la sombra. Entonces, en el fondo yo lo que te digo es que para armar un bioclip, que tú me habías preguntado la etapa, el storyboard, la influencia, es que quiero, que canción, mostrársela a varios directores, sentarse, ver qué idea podría desarrollar con cada director, y quedarse con el que más te convenza. Pero, sobre todo, la preproducción, Renzo, que implica el storyboard, hacer un listado de todo lo que necesita, armar el equipo, para irte a grabar un bioclip, de verdad tienes que tener un productor. Tienes que tener un amigo que sea el que resuelve, resuelve, resuelve. Oye, que este árbol hay que volarle la rama, disculpa si soy un poco ecológico en lo que digo, ya, correr esta rama. Que esté el tipo, el productor, y pam, lo soluciona de una pata. O, por ejemplo, oye, en esta imagen, no sé, sale sangre, yo voy a cachar cómo hacer algo de sangre para que parezca real. Un productor. Eso tiene que estar claro, claro, antes de filmar. Es que, con eso te va a ahorrar, y el resultado final, si tú planificas bien, ya, cámaras, pero, por ejemplo, no puedes ir con una cámara nomás, tienes que ir por lo bueno con dos. Y trata de que algún otro amigo te ayude en lo que es el behind the scenes, que esté grabando el proceso para ir haciendo la promoción previa al videoclip. Y, aparte de eso, oye, el equipo, por ejemplo, fundamental, aparte de las luces, tenés súper bien definido qué ropa vamos a ocupar, por qué, el tema de la continuidad. Por ejemplo, cuando ve errores muy típicos, igual da, es como que es medio triste, porque es un esfuerzo gigante, y un error garrafal se nota, es como muy al estilo Chespirito, el Chavo del Ocho, ¿cachai? Es de repente medio complicado cuando decimos, esta banda es súper dark, tiene una música industrial súper fuerte, pero el cantante aparece como que fuera una pinta súper feliz, como que está de fiesta, está súper feliz. Tienen que sentarse, y aspectos que pudieran parecer más, que no importan, son súper relevantes, como por ejemplo, ¿cómo van a ir vestidos? Esto no implica disfrazarse, esto implica pensar cómo vamos a ir vestidos simplemente, ni comprar ropa, ni tener un gran armario. Entonces haciéndonos cargo un poco de cuáles son los errores más comunes o en qué nos debemos fijar para lograr poder hacer un trabajo como eficiente, un videoclip, ojalá, como tú decías, bueno, bonito y barato. Lo importante es ser certero y trabajar harto en la preproducción. Esto implica, que es mucho mejor demorarse en la preproducción y ese día de la grabación tener la película súper clara. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Etcétera, etcétera. Tener los roles claros. Súper definido. En el fondo, cuando llegas a ese día y te empiezas a mirar las caras con los demás, compañeros de banda y todo, es porque algo anda mal. No tiene que ser eso. Esa parte de la preproducción, ¿quién debería liderarla por lo general? ¿El director? ¿La persona que hizo el storyboard? ¿Quién debería llevar la batuta en esa parte del proceso? Mira, si tú me preguntas, es siempre, yo te diría, si yo voy a trabajar con una banda, yo siempre me entendería, si yo voy a ser el director, entendería con un interlocutor de la banda o dos, que sean los que un poco tomen las decisiones, quienes tengan la idea más clara de parte de la banda de qué queremos lograr, qué objetivos queremos lograr, qué tipo de producto final queremos lograr. Y el director tiene que tener la capacidad para poder congeniar con los líderes de la banda acuerdos, en el fondo llegar a un superacuerdo y yo creo que ahí como que el poder de decisión se comparte, o sea, todo es conversable pero siempre hay que llegar a un acuerdo con esa obligación. Entonces, en el fondo, si tú me preguntas, lo más sano es siempre un artista co-dirigiendo con el director, pero obviamente yo diría que el director debería tender a tener más la palabra final, obviamente, pero ojalá los dos se involucren en la medida de poder llegar a un resultado final en que los dos estén contentos con ello. Oye, como paréntesis, antes de seguir avanzando, algo que cuando te pregunté hace poco, ¿cuáles son los equipos que uno debe tener? Y no profundizamos más en eso. Recomendaste cámaras, recomendaste iluminación, ¿podrías decir qué tipo de iluminación tengo que tener? ¿Podrías recomendar, no sé, ciertos focos, micrófonos supongo ambientales o drones, no sé? Pasa por ejemplo que nosotros que ya, no sé, somos cuarentones, alucinamos con cosas como los drones, pero yo te diría, invierte en luces LED, las luces LED te van a servir para todo, ¿cuál es la ventaja respecto a cómo se manejaban las luces en la época en que nosotros éramos jóvenes? Es que las luces LED no te van a quemar un sistema eléctrico, entonces puedes tener mucha luminosidad con las luces LED y gastar poca energía, entonces, buenas luces LED, busquen, hay un montón de lugares hoy día para poder vitrinear en internet, ojalá que tengan, o tienen que tener dimmer para poder subir y bajar la intensidad respecto a la ecualización de color que tú quieres, y ojalá que tengan la capacidad de poder regular a luces cálidas y frías, para lo que tú más necesites. Ahora, ¿qué más? ¿qué más podría hacer? Chicos, inviertan todo lo que puedan en luces. Siempre es bueno respecto, por ejemplo, si se compraron una de estas cámaras Canon, estas T7, T5, yo les diría, inviertan en un shotgun, que es el micrófono que tú le puedes encajar que están hechos para este tipo de cámaras, que lo metes en la entrada de micrófono y son estos como direccionales. Ah, son como esos largos, si lo he visto, sí. Claro, son como un lápiz, esos micrófonos, Renzo, te van a servir por un montón de cosas y después los puede ocupar mucho para hacer backstage. Estamos por salir a un show, que te hagan unas entrevistas, tener entrevistas en terreno, te va a servir por un montón de cosas. Siempre es bueno tener una microfonía buena y práctica. Y ya si tienes una cámara que se ve bien como estas Canon, ya puedes avanzar mucho teniendo un audio más que bueno con estos shotguns, que generalmente, ojo, la marca que tiene más variedad de este tipo de cosas siempre es Rode. Como que Rode es el estándar respecto a micrófonos muy buenos, baratos. R-O-A-D? Sí, R-O-D-E, Rode. A Rode, ya. Oye, más o menos, ya, entonces estamos hablando de cámara, estamos hablando de luces LED, un micrófono shotgun. más o menos cuánta plata hay ahí. Uy, no va, yo te diría que estamos hablando por lo menos de alrededor de un millón de pesos. Ajá. Como, de hecho, si hace algo sencillo, porque en verdad si tú me preguntas quieres tener iluminación de verdad, te vas a gastar alrededor de un millón de pesos. No, 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 pero así como una banda. ¿Lo básico? Lo básico, básico como para hacer un video mínimamente aceptable. No una superproducción como las de Metallica, no sé, o de los Rolling Stones, pero un video que sea un producto mínimo viable. Algo suficientemente bueno, pero no perfecto. Moviendose mucho con una cámara muy barata, muy usada, de muchos años, pero con este estándar que igual es bueno, y moviéndose, comprando unos tres, cuatro, tres focos LED más o menos potentes, yo creo que lo puede hacer. Estaba hablando de unas 500 lucas. Ah, buena. Entonces, volviendo, volviendo atrás, estamos hablando de las etapas de la producción o la grabación de un video. Entonces, tenemos la preproducción que consistía en el storyboard, en tener, definir claramente los roles de quién va a hacer qué durante el día de la grabación. ¿Hay algo más en la etapa de preproducción que la comunidad debería tener digamos en cuenta? O sea, yo creo que fundamental de lo que hablábamos es la locación Renzón. Porque la locación es como, la locación determina, es como, mira, si tú vas a ser papá, ¿qué primero deberías saber para comprarle la ropa a la guagua? ¿Se hombre o mujer? Claro, sí. Ya, esto es lo mismo. Si necesitas una locación A, B, C, la ficha técnica y los equipos que necesitan son distintos. Entonces, la locación es importante perder tiempo porque eso te hace ganar resultados. Date muchas vueltas porque también existen ideas buenas en virtud de una determinada locación. De repente, ojo, también se puede ir al revés. Tengo una gran locación, la posibilidad de ocupar una gran locación y esto es más acorde con este tipo de ideas. Tienen que ser bien realistas, chicos. Cuando fija un videoclip no piensen en el capricho, piensen en lo práctico y piensen en lo que en este momento tu banda, tu proyecto necesita. Eso. ¿Cachai? Y aparte, ¿sabes qué? Hay una cosa que se nos está olvidando y como nosotros somos periodistas los dos, es súper importante en la medida que estás haciendo el videoclip pensar de inmediato cómo lo vas a promocionar. Sí, eso te quería preguntar más adelante cuando terminemos esta parte de la conversa. Ya. La locación, Renzo, porque la locación va a decir, mira, por ejemplo, si quieres una locación tocando y que esté lleno de amigos, si es un espacio pequeño necesitas mucho menos cantidad de extras que son tus amigos. Entonces, primero chicos, una idea eficaz y armar todo un plan acorde en el sentido que ya, esta idea es la que quiero, ya, tengo la locación, tengo estas tres posibilidades, vamos a ver la locación, vamos a grabar unos videos, si el director no puede ir, anda tú con tu celular, saca fotos, mire, mire el lugar, mira la altura del cielo, eso te va a determinar cuánta luz necesito, qué tipo de luz necesito, qué tipo de cámara es más adecuada, qué tipo de lente necesito, y eso también va a determinar un poco la acción de qué es lo que necesito, entonces de ahí es importante que un director, un tipo, ya lo ordenado, diga, ya chicos, vamos, nos juntamos hasta ahora, vamos a hacer toda esta cantidad de planos, que las tenga anotadas, por lo menos en un bordeo, y ahí vamos, y vamos, y también, ojalá, que también una persona que ayude de dirección, que vea un poco la parte continuidad que hablábamos, por ejemplo, en el comienzo del videoclip aparece con, aparece sin chaqueta, después aparece con chaqueta, pero tú, entre medio, tiraste la chaqueta mientras estés tocando, no sé, son cosas pequeñas, pero son súper importantes, e incluso, en la parte de producción es re importante, yo tengo, por ejemplo, un súper buen productor en Mundo Bizarro, el Rolf, que está todo el tiempo pensando como, oye, mira, me conseguí este adorno que lo vamos a poner en el segundo capítulo, son pequeñas cosas, los detalles marcan la diferencia, o sea, estamos diciendo, quizás no tenemos las mejores cámaras, quizás no tenemos las mejores luces, pero tengamos buena idea, las ideas son gratis. El, el, no sé si seré el único, pero creo que hay como, no sé si una confusión o quizás poca información sobre, qué hace un productor de video. Ya, un productor, el productor, eso, de video y audiovisual, yo creo que es la pega peor, porque el productor, mira, el productor se mueve, por ejemplo, si yo te estoy diciendo, Renzo, ¿sabes qué? Necesito, quiero hacer un video que sea como en una granja, como en una granja gringa, el productor tiene que tener la capacidad de empezar a mirar en qué lugar puede ser eso, y eso, y el productor tiene que tener la capacidad desde un teléfono, poder conseguirte algo, al mejor precio, gratis, haciendo un canje, por ejemplo, si yo, no sé, en mi video, comemos todos pizza, el productor tiene que negociar un canje con una marca de pizza, o con un local que haga pizza, un restaurante, un emprendimiento que haga pizza, es la persona que tiene la capacidad de hacer ahorrar plata, y hacer que todo ande mejor, el productor es un factor fundamental, es el factor X, yo diría. ¿Y el director se ocupa solamente de filmar, conseguir los planos, etcétera? Los buenos directores generalmente también ayudan un poco en la producción, pero generalmente un director bueno siempre tiene dupla a un buen productor, fíjate, te pongo un ejemplo, ¿te acuerdas una dupla en las películas que funcionaba bastante? Stine Spielberg con George Lucas. Ahí tenía una buena dupla. O sea, ahí tú decís, los dos son de producción y los dos son secos sin adaptado, ¿cachai? Entonces, aquí compadre, ojalá que sobre las ganas, sobre el talento y sobre las ganas de hacer cosas buenas, pero hay que tener mucho cuidado, por eso siempre en el concepto de equipo, de cómo poder comunicarse bien y que la sumatoria de lo que yo hago yo más lo que haces tú sea mejor que la sumatoria nominal de los dos. ¿Cachai? Y ya, se terminó la grabación, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué viene después? Oh, ahí vienen las grandes peleas, ¿no? Se terminó la grabación, de ahí el material se lo lleva, se lo va a llevar el director si es que hace el montaje o el montajista del video, que muchas veces es otra persona. Ahí el director más o menos tiene la idea clara y se debería juntar a montajear todas estas partecitas de puzzle para este resultado final que es el videoclip. ¿Vieron? Ese es un trabajo de joyería que es lo más lento, yo te diría. Porque en el fondo ahí está, es lo mismo cuando tú grabas un disco, Renzo, que empiezas a mirar el Pro Tools y hay puros cortes, cortes, cortes de edición y ahí te das cuenta del trabajo que implica montar. Hay que hacer pruebas, por ejemplo, ahí es muy recomendable que el director, el montajista ofrezcan una versión previa del montaje del videoclip para que la banda lo converse y vea si va por este camino o nos vamos por otro camino. Y a partir ya de esa revisión, de una primera gran revisión y poder pulir muchos detalles, ya debería irse por un tubo, ya después las últimas correcciones deberían ser cosas chicas y ya debería ser rápido. Pero por eso te digo, el montaje y ese primer corte del videoclip va a ser mucho más certero si es que la banda o el artista tiene clara la idea. Desde el principio. Exacto. ¿Y qué es lo que no puede pasar cuando estás grabando un videoclip? ¿Sabes qué es lo que peor que podría pasar? Que también el artista se meta tan tan a fondo en el sentido de querer plasmar su idea a la fuerza de que no deje trabajar al director. Y también sería muy malo que el director no escuche nada al artista si en el fondo esto es una convención. Por eso yo trataría de trabajar con un director que a mí ya me guste su trabajo. Pero en el fondo si empieza a haber una disputa de ego respecto a que no, este video tiene que ser asá estamos mal porque si es que el músico empieza a pedir que hayan tomas planos que ya no hicimos que eso tendríamos que haberlo pensado en la preproducción va a ser un desastre. Bueno, claro. Por eso te hice la pregunta porque también una de las peores cosas que puede pasar que puede pasar es que está ahí con el montajista trabajando y sabéis qué puta nos faltó una toma. Por ejemplo, puede pasar el caso de la música por ejemplo que estaba el bajista esto me lo contó un amigo ingeniero de sonido el bajista que llega grabó un disco de metal y le dice al ingeniero oye ¿sabes lo que pasa? Yo en esa parte pensé que debería sonar más como Jaco Pastorius entonces el ingeniero le dijo bueno, fácil tendrías que tocar la música de Jaco Pastorius deberías tocar como Jaco Pastorius tener la técnica de Jaco Pastorius las cuerdas y el bajo de Jaco Pastorius y ahí sí podría sonar como Jaco Pastorius yo creo que acá aplica totalmente Oye y ya tenemos no tener un storyboard no tener claro una locación no tener los equipos ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las bandas cuando graban videoclips? Yo creo que aquí lo que nos pesa más como industria la diferencia entre un buen videoclip y un amateur es las luces las luces las luces no tener pensado también bien los planos y el montaje también yo creo que el error más garrafal puede que tu idea esté súper buena pero si lo hacen mal el montaje no hacen el montaje con amor en el fondo aquí tenemos que buscar un equilibrio un buen montaje con un buen registro con una buena idea con una buena locación con un storyboard certero con influencias también claras porque en el fondo yo puedo hacer el mejor storyboard pero siempre hay cosas que se tienen que flexibilizar en el montaje o sea en el fondo esto es puro diálogo es puro diálogo estar viendo oye esto resulta bien también es bueno por ejemplo que ese primer corte del artista con el director se junten a verlo o sea incluso antes de ese primer corte juntarse un día y tal estar juntos porque ahí tú vas a ver te vas a decir oye ¿sabes lo que pasa? a mí no yo quiero que los colores sean más contrastados entonces yo te digo ya vente vamos a probar te voy a mostrar cómo se ven los colores contrastados y ahí yo te voy a demostrar que lo que tú me estás pidiendo no funciona bien en tu videoclip y sobre eso ah se me fue se me fue lo que tenía la pregunta pero ya me voy a acordar bueno bueno tenemos el video ya listo ya ah ya me acordé voy a ver si esto se puede editar ya me acordé yo me acuerdo que cuando grabé un video hubo un proceso previo de no storyboard pero recibimos un documento no un documento pero un un word la persona o el audiovisual o el director así como que se imaginó por ejemplo una historia pero así como narrada como en párrafo como en párrafo así por ejemplo este video empieza con una mina que se mira al espejo y empieza a llorar y después y después entra la guitarra toma primera toma una guitarra una cosa así eso es un proceso estándar depende de cada productor de cada de cada equipo y como como preferís tú una mezcla yo diría ahora es mucho más común en vez yo creo que es más trabajo lo que tú me estás diciendo y es menos preciso es mucho mejor aunque sea dibujar con monito así con palo y círculo es mucho mejor dibujar aunque sea rústico un storyboard te ahorra mucho tiempo ahora también hay que ser permisivo en el sentido Renzo que yo igual puedo decirte hagamos un video más como espontáneo juntemos lotes de gente y nos ponemos a tocar y van a pasar cosas también puede ser pero yo ahí confiaría más si es que te digo ya pero sabes qué los extras los venimos trabajando ahí metí un par de actores entre medio el azar nunca se puede dejar tan al azar pero yo te diría que el estándar es trabajar un storyboard aparte sabes qué si yo no sé dibujar por último yo te podría decir ya una chica llorando al espejo hoy en día es tan fácil pescar y bajar una foto de internet y plantarla aunque sea rústico aunque sea feo igual te sirve porque te vas haciendo una idea el arte es muy difícil porque como le dijo Frank Zappa es pescar algo de la nada y venderlo es como vender a ir entonces es difícil entonces cuando empezamos por ejemplo cuando estáis armando un disco Pucha que ayuda a empezar a hacer demo una maqueta aunque sea con la voz y con una guitarra de palo esto es lo mismo ármate una idea aunque sea súper rústica o por último dime ¿sabes qué? este video de Danzig es lo que más me gusta y quiero que los colores sean así quiero que la casa sea así entonces ya sabemos ya pues empecemos a buscar una casa así existe una casa así por acá ya busquémosla en otro lado la idea todo esto tiene que partir las propuestas audiovisuales es súper importante que partan por referente que yo te diga ¿sabes qué? es que me gusta esta onda por último esta atmósfera me gusta este tipo de edición también puede ser ojo puede ser un referente que por ejemplo diga oye este director no me gusta tanto pero edita y el ritmo que edita me encanta entonces vamos hablando castellano porque generalmente la brecha que hay entre un músico y un audiovisual es grande no todos manejan el mismo lenguaje los mismos códigos los audiovisuales manejan unos códigos los periodistas en comunicaciones otros los ingenieros sonidos otros los músicos otros los pintores otros los diseñadores otros esto es unir mundos es el tema del arte tan fantástico y tan difícil Nacho y ya tenemos el video el video listo ¿cómo cómo lo promocionáis? ¿qué recomendáis tú? tú también estás metido en ese mundo entonces me interesa me interesa escuchar digamos cómo cómo sobre todo hoy en día con las redes sociales ¿cachai? nuevas plataformas nuevos formatos dentro de las plataformas stories posteo y ahora bueno con toda la contingencia del corona del coronavirus ¿cómo cómo cómo es ese tema de la promoción de un video musical? tenemos que armar una campaña tal como cuando sacamos nuestro disco nuestro single pensarlo en el sentido de que cuando estamos grabándolo armar harto material de como te decía de behind the scenes para después esa foto irla de a poquito ir machacando el concepto que se ve en este video entonces muestro una foto del making of después no me cuesta nada cuando ya tenga algo listo mostrar cinco segundos del video clip quizás o ir contando flachazos como hacía publicidad desde siempre se ha hecho como un trailer claro generar micro clips y por ejemplo las stories son mucho más efectivas obviamente en instagram en facebook tienes la gracia que puedes poner url enlaces vivos puedes meter más texto la gente lee más texto en facebook que en instagram después también puedes subir un preview en youtube en youtube también puedes dejar super eficiente cuando yo lo dejo cargado ya el video y hago un conteo de que lo estreno dos días más o sea me te genera expectación ahora nunca dejar como nosotros siempre hicimos como periodistas el trabajo de prensa en el sentido de armar un comunicado está el trabajo de redes sociales que es mucho más de alimentarlo a poco pero de forma constante hoy en día es súper importante todavía motivar a nuestros pares y a los medios por ejemplo si es una banda rockera igual existen medios fanzines blogzines que apoyan este tipo de productos y tienes que entender que tienes que trabajar de la mano con ellos de ojalá si tu banda se llama tanto y vas a sacar un nuevo video y a estos medios explicarles bien qué ideas son las que le dan soporte a tu producto a tu proyecto solista a tu banda a tu agrupación lo que sea y que va a entregar este videoclip hay que hacerle un poco la pega más fácil también a lo que es a la prensa en el sentido de decirle oye este videoclip venimos machacando la idea de de un verano un verano violento entonces este video es la primera es la primera serie de tres videoclips que vamos a sacar que van a hablar del verano pero el verano es nuestra óptica entonces tienes que darle una idea concreta tú cuando le hablas a un medio no le puedes decir no es que sabes que sacamos una canción así que vamos a hacer un videoclip o sea si ni siquiera tú te tratas con amor tu proyecto y tu videoclip ¿por qué alguien va a estar interesado en lo que tú haces? oye yo creo que acá nos estamos metiendo como un otro ya más en el mundo de mundo bizarro por valga la redundancia y también yo me acuerdo que tú tuviste un sello claro hace unos años atrás y una vez que ya tenemos la pega del video hecho y llega la digamos la parte de empezar a promocionarlo uno se va a topar con digamos con otra tarea que también hay que hacer de antes que es conseguir generar generar un público digamos y y eso topa a su vez con digamos Javier Basino para los que no sepan un insigne productor guitarrista acá chileno seco él dice digamos como uno tiene que encontrar su tribu porque uno no un producto no o sea las bandas que tratan de hacer todo para todos no funcionan uno tiene que encontrar su público y cultivar una relación con ese público entonces te quería te quería preguntar por esa parte cómo cómo es la parte de la de construir porque la promoción va a funcionar en la medida que ya tenga un público ya armado entonces encuentro que es súper súper interesante que tú tengas esas dos o triple experiencia que tengas la experiencia firmando videos o produciendo videos ¿cachai? la experiencia el sello el apoyo de la difusión etcétera y también ahora con lo que estáis haciendo con Mundo Bizarro ¿cachai? ya ya sí bueno lo que dice Javier es súper es súper cierto o sea especialmente en estos tiempos del año 2020 si tú tienes que tener claro a quién va dirigido tu música o tu arte y tienes que tener claro tienes que conectarte con ello ojo si tú mira yo creo que cualquier agrupación tiene una propuesta interesante tiene seguidores esto es como una es un círculo vicioso o es una cadena virtuosa pero pero disculpa ¿qué necesito primero? ¿tener los seguidores para mostrarle el video o genero seguidores publicando un video o son las dos cosas al mismo tiempo? ambas dos o sea en el sentido cuando yo voy a sacar mi videoclip ese videoclip tiene que hacer que mis seguidores les guste más mi proyecto y como un defecto dominó a través de ese videoclip me va a servir para encontrar más gente que le guste mi proyecto parece yo tengo que tener Renzo en el sentido de cuando tú tienes un sello te das cuenta que no sé tú eres un guitarrista virtuoso y eres muy rockero eres muy sé que tu material va a ser más eficiente si yo lo difundo en este tipo en medios digitales o incluso empiezo a mandar tu música a Argentina empiezo a mandar tu música a España tengo que saber dónde en qué nicho corresponde más tu propuesta y en ese aspecto Renzo hay que saber mirarse al espejo desde un comienzo entonces hay que decir ¿sabes qué? ya yo toco rock and roll entonces quizás me van a escuchar más en Argentina y quizás soy más metalero entonces en Chile en Chile el metal es súper fuerte y es un súper buen nicho porque son súper fieles el fan del metal pero tengo que tengo que estar abierto a abrirme si bien lo que decir Javier es que tienes que saber tu tribu pero también tengo que estar dispuesto a mirar dónde pueden haber más de esos amigos que pertenecen a esa tribu y entonces una etapa de promoción para un artista no es para nada siempre lo mismo siempre es distinto o sea por ejemplo hay música si yo te veré que promocionaba una banda de cumbia esa banda se mueve en otro circuito que una banda rockera o una banda indie o hip hop son son es otro lenguaje es otro tipo de producto ahora si lo que te puedo decir es que todos necesitan material audiovisual y va a ser ese material audiovisual va a ser mejor si es que la canción es buena ¿cachai? pero es súper difícil por eso también es bueno contar con el apoyo externo y por eso también el sello nosotros tuvimos que fue hace muchos años atrás fue hace como 13 años 11 años era importante también dentro del catálogo de los artistas con los que nosotros ¿cómo se llamaba tu sello? no me acuerdo sello Craving sello Craving Craving claro había había un guitarrista vistoso que es Ricardo Dampier que es un capo había una banda hey metal clásica chilena que era Raining teníamos a los 2X que eran eran medio agro 2X eran como los si me acuerdo 2X me gustaban super bueno también nosotros sacamos el último disco que lanzó Requiem ¿sigue activo Craving? no Craving yo al final me ligué y mi antiguo socio creo que siguió con el proyecto un último año creo que esto se terminó en el 2010 pero era super importante e interesante juntar bandas entonces nosotros de repente decíamos oye juntemos en un show esta banda que es más popera con estos que son rockeros y funcionaba y de repente también nos atrevíamos a juntar banda un poco más popera con una banda metalera que no era tan cerrada y funcionaba o sea ¿sabes qué? pero para encontrar tu tribu tienes que ser capaz también de explorar o sea tienes que estar tienes que estar dispuesto a que algún día el show no te va a resultar bien o la estrategia no te va a resultar bien y quizá también el valorar las bandas gringas especialmente tienen súper clara lo importante que es conseguir un fan un fan porque un fan va a ser mucho más posible que ese fan haga que tres personas más escuchen tu música que hayan tres fans más entonces esto es como cuando tú vas a comer a un lugar y te atienden mal en verdad lo que tú deberías hacer es lo único que no te podría pasar es que te atiendan mal ¿cachai? que te atiendan mal y el plato si te atienden bien el plato es bueno y el precio es asequible o lo vale vas a estar feliz esto es lo mismo un poco tienes que saber también en qué circuito moverte Renzo en el sentido de que si tocas cierta música y no sé en Bellavista no están con ese tipo de locales no pierdas tiempo en eso oye Nacho quizás este tema de otro podcast pero ya que estamos hablando de Craving ¿cómo montar un sello? ¿cómo se monta un sello? ¿qué hay que tener para montar un sello? ¿y cuál era digamos no sé si tú te especializabas en ayudar a los artistas en A, B y C por ejemplo? mira siendo súper honesto Renzo mira qué buena aquí es donde se tornó la entrevista el tema más grande nosotros cuando empezamos con el sello yo tenía 26 años 25 años de verdad yo me entusiasmé y no tenía la más mínima idea de lo que era un sello y a la media que pasaban los años se transformó en un monstruo porque en un momento teníamos muchos artistas y no sabíamos cómo hacerlo si tú me preguntas lo que más necesitas es tener tiempo porque estar a cargo de tantas bandas todas necesitan tiempo una estrategia distinta y por eso también algunas bandas las pudimos ayudar más y otras menos o sea para ser honesto nosotros pensábamos en ese momento esto falta para la música nacional lo hicimos pero no pensamos la cantidad de trabajo eso significaba pero poco a poco te empiezas a dar cuenta que tenías que empezar a armar un circuito para hacer a las bandas tocar que necesitabas tener buena llegada con los medios para poder ofrecerle a estos artistas y pudieran generar contenido nos empezamos a mover recién el año 2006-2007 estaba empezando estaba empezando el Facebook ya estaba el Twitter estaba YouTube obvio pero era un aprendizaje constante y sobre todo aprender a estar conectado porque en el fondo trabajamos un tiempo trabajamos hasta como con 20 bandas era un trabajo titánico y creo que el trabajo que más me ha desgastado pero que más he aprendido en el fondo yo creo que el sello me enseñó un montón me hizo mejor profesional y especialmente en todo lo que me equivoqué creo que eso es lo que me enseñó más en verdad Renzo eso fue como creerse Don Quijote porque aparte la música estaba mutando a que fuera tan digital como ahora nosotros todavía en esa época editábamos discos teníamos una alianza con que hacíamos los discos todavía lo hacíamos de forma casera había algunas bandas que editaban en audio prensado y otros en CDR pero todas las formas eran válidas todavía no era tan digital hoy en día ese proyecto habría sido en el label obviamente y sobre todo creo que las bandas en las que sí hubo buena onda agradecían que se hacía una gestión se trataba de sacar notas de prensa se trataba de mover el disco ya estábamos con lo del videoclip había una banda que es de un gran amigo Pato Veloso que sacaba unos videoclips que los metían en TV entonces eso a nosotros nos hacía aprender mucho entender que oye con pocas lucas podías hacer grandes videoclips porque tenía grandes ideas mi amigo entonces yo soy súper ignorante sobre esto de los sellos cuáles son cuáles son digamos las áreas donde un sello puede ayudar a una banda creo por lo que tú me dices son comunicaciones relaciones difusión con medios colocaciones digamos en canales me refiero a canales de difusión también no sé conseguir por ejemplo los profesionales que te pueden ayudar a crear un videoclip o grabar un disco volviendo quizá a la idea de hace un rato un poco lo que también te decía Javier el tema de las tribus tú también al entrar un sello en el fondo ha entrado una familia entonces te empiezas a identificar ¿sabes qué? mira es muy divertido este aspecto o particular al hacer un videoclip tú empiezas a ver también más en imágenes lo que es tu proyecto y al verte en la pantalla empiezas a buscar una identidad y a pulir tu identidad entonces lo que te da un sello en el fondo es como una casa una familia donde tú puedes empezar a conocer más otros artistas a vincularte el sello si se mueve bien te va a hacer tocar con otro artista y eso te va a hacer bien y le va a hacer bien a tu carrera entonces yo creo que es fundamental hay sellos chicos hoy en día net label que trabajan increíble o sea de hecho hay artistas independientes que la han hecho todas con su con su sello oye Nacho bueno y ahora está ahí está ahí acá ahora digamos más metido en el tema youtube digital con el mundo bizarro cuéntanos un poco de qué es el mundo bizarro y yo estaba obviamente nosotros nos conocemos hace tiempo hemos estado en varias entrevistas juntos pero yo debo reconocer qué mundo bizarro no sé bien qué es tengo una idea como muy general pero pero me gustaría que contara qué es mundo bizarro ¿cachai? mira mundo bizarro bueno es un canal de youtube youtube.com slash mundo bizarro es un canal de youtube es una propuesta en verdad de microprogramas que principalmente abordan es una mirada retro o a la cultura un tanto perdida que tiene que ver con la rama de los videojuegos la música y el cine eso es o sea en el fondo mundo bizarro si vamos a hablar de trilogías de grandes sagas va a tratar de hacer el doble discurso en el sentido de mostrarte esa saga que no es tan popular pero le guardas cariño te va a mostrar esa película de otra forma que a todos les gusta pero no te acordás de ella vamos a volver a hablar de un príncipe en nueva york de eddie murphy vamos a volver a revisar asesinos por naturaleza de Oliver Stone vamos a volver a jugar esos cartuchos que jugamos hace varias décadas vamos a hablar de la historia de los videojuegos vamos a hablar de la historia de este artista vamos a hablar hemos hablado varias veces por ejemplo de Gigi Allen que en este momento está en mainstream es un artista de culto y fue la claro claro no no ese es el duche es el duche ah sí el duche es el don Hawk pero también tuvimos un capítulo dedicado al duche y a su banda de mentors entonces como Mundo Bizarro es como un rescate a la cultura alternativa pero Mundo Bizarro ¿por qué es bizarro? porque junta todas estas ramas de la cultura que no son tan obvias esto se inició como un programa de radio hace como 18 años atrás en la radio integral de la escuela de ingeniería de la universidad de Chile y finalmente con el apoyo en esa época de Eugenio Suti el batero nuclear que es un súper buen audiovisual y mi primer partner que tuve en pantalla José Miguel Valenzuela que era un amigo de la universidad levantamos de nuevo la versión audiovisual de Mundo Bizarro y todas las semanas se van rotando distintas cosas una semana hay videojuegos retro otra semana hay cine otra semana hay música y también hemos abordado deporte también es como la rama perdida de Mundo Bizarro cosas raras así como Dennis Rodman Olga Skoin así historia también nos gustan mucho los artistas por ejemplo que tienen historia a su lado ve súper grande por ejemplo Hathaway ¿te acordás el euro el euro dance de Hathaway I've been thinking about you no no es What is Love ah What is Love What is Love London Beat London Beat mira sí Hathaway te le cayó ahí Hathaway era aparte de sonar en la en la en la película Night of the Rocks que es muy recordada por eso por un sketch del Saturday Night Night Hathaway también estudió ciencias políticas era productor empezó a meterse en la onda de los de jockey del euro dance su papá era un oceanógrafo su mamá era una enfermera vivió en varios países entonces nos gusta lo que gusta vida hace poco tiempo entrevistamos en Mundo Bizarro porque yo también tengo un programa de radio en la radio Z que se llama Somos Solo Río que es pura música entrevistamos a Gerardo Mejía Gerardo Mister Rico Suave lo tuvimos porque le hicimos un programa le gustó a su manager acá en Chile nos llamó a Mundo Bizarro y entrevistamos a Gerardo Mejía mira voy a ver esa entrevista sí Gerardo me acuerdo de las mujeres que salían a sus videos bueno se terminó casando con una de ellas maldito bastardo oye pero mira lo importante es que Mundo Bizarro te rescata esa memoria de cosas que ni te acordabas pero están en tu mente bueno Nacho antes de terminar cómo te pueden ubicar para digamos para temas de filmar un video quizás se pudiera dar algunos nombres de bandas con los que hay trabajado ah bueno no mira a ver para en verdad mira Renzo para cualquier cosa que se quieran que quieran contactarse por ejemplo me pueden escribir en Twitter que y en Instagram que es lo mismo es arroba y y latina rey k yo me llamo Ignacio rey k mis coordenadas son y rey k inclusive pueden escribir también al correo cachai ahí si quieres te lo doy para que quede en la descripción si no lo habrá ignacio rey k arroba gmail punto com en verdad cualquier consejo en verdad por ejemplo si quieren van a su banda es metalera que van a armar un videoclip le puedo recomendar un par de amigos que se digan al puro metal lo que sea cualquier mira los consejos y la buena onda son gratis así que lo que quieran super oye Nacho en serio muchas gracias por el tiempo espero que esto sea el primero de varios podcasts me encanta un placer contigo todos ahí así que estamos en contacto y muchas gracias por supuesto oye un gusto y que más quieres que te diga yo soy sobre todo fan de de todos los proyectos que nos hacen hablar de música y reencontrarnos así que buena onda tu music live ahí vamos a estar también reposteando los capítulos que están súper buenos yo feliz de de compartir así que eso gracias Nacho que estén muy bien estamos al habla gracias un abrazo chao 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 chao